Claro, claro, claro. Siempre me mencionan a mí algo. No hay hombres invencibles, hay hombres bien preparados y nosotros somos un, yo soy un hombre muy bien preparado en mi carrera deportiva como boxeador. Me considero que soy un profesional porque pues estoy al pie de la letra en el gimnasio, en los entrenamientos, chequeando el peso, que es lo más complicado a estas alturas ya. Es lo más complicado, pero con disciplina y a base de esfuerzo, pues lo logramos, Marco. Siempre, siempre con mucha disciplina llegamos a la báscula. No, yo te lo agradezco que nos estés atendiendo. Yo que he estado de tu lado y difícilmente atendíamos medios porque la presión, el peso, la pelea, pero yo creo que estamos tan contentos como tú. Sabemos que tiene las capacidades. ¿Te acostumbras o no acostumbras a estudiarlo, a ver videos o lo hace tu equipo? En ocasiones sí, sí me pongo a ver videos de los rivales que tendré. A veces no. En esta ocasión sí tuve que hacerlo. Entonces ahí vimos por dónde podemos pelear, qué podemos hacer. Por obvias razones, no te lo diré aquí en este podcast, pero creo que me entiendes y sé el trabajo que vayamos a hacer ahí arriba de la pelea el día 9 de noviembre. Yo sé que Bama es un tipo fuerte que ahorita está dejando al mundo del boxeo mucho mucho para hablar porque pues lo ha demostrado y pues eso eso yo creo que le da un plus a nosotros, no? a lo que vamos a hacer nosotros, a lo que queremos llegar a dar, a lo que queremos realizar. Entonces no vamos en el que pues salgamos, saquemos la mejor parte. ¿Pues serás que tu estilo te da alguna ventaja para el estilo zurdo de Bama? ¿Me escuchaste o no? ¿Me puedes repetir la pregunta, Marco? ¿Crees que tu estilo, que el estilo que tienes, se le complique a la guardia zurda de Bama? Yo creo que hay que ser muy inteligente, hay que pelear con cabeza fría al momento de estar ahí parados arriba del ring y pues en cuanto suene la campana sabremos de qué onda con la pelea. Vamos a saber qué onda y qué vamos a trabajar para tratar de ganarle. Entonces desde la primera campanada vamos a saber qué es lo que va a deparar la pelea para ver si nos vamos a los 12 rounds completos o si se puede buscar. Bueno, no buscar porque también a veces es circunstancial el knockout. Sí, sí, hay veces que no lo estás buscando y de repente se da y yo creo que es las preparaciones que uno hace. Te desprendiste de Mazatlán para irte a la altura. ¿Tienes el triple de rounds recorridos que los de Jesse? ¿Crees que eso nos da un poco más de ventaja aquí para México? ¿Puede ser que sí, Marco? Puede ser que sí, sí he tenido más actividad que él, pero también son muchos años los que tengo yo ya boxeando. Él tiene creo que apenas siete años peleando y pues a la corta carrera que tiene pues ha hecho muy buenas cosas. Bueno, pues ya coronarse dos veces campeón del mundo y a los boxeadores que les ha ganado, pues creo que eso dice más que todo. Entonces, vamos a subir el 9 de noviembre a pelear, a pelear y que gane el mejor. Si es alguna que gane el mejor, pero platícame, ¿qué pensabas cuando ibas corriendo? Decías, puta, le ha ganado a muy buen boxeador, yo ganándole ese récord se me pasa para mí, me van a colocar como el mejor 115 libras del mundo. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese trote mañanero? Porque yo cuando ocurría soñaba, me imaginaba, pensaba cómo iba a ser la pelea y se me iban los 10, 8 kilómetros rápidos nomás pensando, 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 blindándome a mí mismo que me podía ganar cualquiera menos lo que viene. Mira, qué curioso que menciones eso porque así me la he pasado yo toda la preparación en las carreras, que es cuando yo creo que uno está más conectado con sí mismo, entre los arroyos y estás pensando en esa pelea, en esa pelea que viene. Y precisamente eso que mencionas, me podrá ganar cualquiera, pero no me puede ganar él. Le tengo que ganar para demostrar a dónde quiero llegar, Marco. Y pues no te lo digo nomás por decírtelo, ni como sueño guajiro, ni nada de eso. Creo y tengo mucha fe en que puedo hacer una gran pelea como para ganar. Y al igual que hay muchas personas que me desean el mejor de los éxitos y también me contagian con su buena vibra y su buena fe. Entonces yo ahorita me estoy quedando mucho con eso. La parte negativa la estoy dejando de lado de quienes obviamente pues con mucho pesimismo dicen que me va a ir mal. Pero pues eso lo dejo de lado porque ahorita no estoy en ese mood. Yo ahorita estoy en el mejor ambiente, en el mejor disfrutando cada día de la preparación hasta los días de extenuantes entrenamientos donde tengo que bajar de peso, de que tengo que sudar. Todo eso lo estoy disfrutando al día por día porque era lo que estaba esperando y pues primeramente Dios nos va a dar. Se tiene que dar, el trabajo es lo que se da y te voy a comentar algo, el boxeo no es un sacrificio, es algo que se debe de disfrutar para subir y decir para esto nací, esto quiero ser yo. Y como te lo vuelvo a repetir es repitiéndoselo momento a momento. Puedo perder cualquier día, el que quieran, pero en esta noche no. Porque no, porque no nada más tú, todo tu equipo hicieron el sacrificio de irse al Estado de México que está que dos mil ochocientos metros o dos mil seiscientos metros de nivel del mar. Se frisió el... Ahí, noto para el editor, vamos a hacer corte. Ya, ya se frisió. Ahí está. Ahí está. ¿Los escuchas bien? Sí, ahí los escucho. Te habías frisiado. Va, perfecto. Repetimos esa pregunta en tres, dos, uno. Yo creo que sí, efectivamente. Debes de sacudirte ahorita todo lo mal la vibra. Aquí todo lo mal está contigo. Tenemos confianza de tu capacidad. Y la neta, yo creo que estamos pensando como tú. Te puede ganar cualquiera, pero esta noche no, por favor. Porque a 115 libras le hace falta a alguien con un estilo como el tuyo, ¿no? Sí, claro, es un estilo que se puede complicar. Porque pues ya hay una recorrida, tenemos experiencia y creo que puede ser una pelea muy inteligente como para ganarla por puntos. Y pues como te lo menciono, día con día he estado disfrutando cada entrenamiento, perdón, cada tener que levantarme a entrenar, cada sesión de sparring, cada round, cada kilómetro. Lo he disfrutado al máximo porque era lo que estaba esperando, sin duda alguna, desde hace mucho tiempo. Y pues que por fin se va a dar. Y de verdad, Marco, muchas gracias. Les agradezco a todo el set de Un Run Más por esa fe que me brindan, que me comparten. Creo que vamos a hacer un buen trabajo arriba del ring. Gracias. 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 Gracias.